buenas tardes a todos y todas pues disculpa el retraso un fallo al último momento de la técnica hecho es en nuestros tiempos pues pero es un placer enorme esta noche iniciar desde casa de velásquez pues este nuevo tipo de reunión que es como una forma de respuesta a la crisis sanitaria actual de efecto no es posible por el momento reunirnos de cara en cara en el marco de una inauguración clásica pero sin embargo y porque es más que nunca es fundamental afirmar nuestra misión de apoyo a la creación hemos querido unir fuerzas para proponer este tiempo de intercambio con facebook live dedicado a descubrir en profundidad la obra de dos jóvenes artistas españoles emergentes galardonados del programa aquí y ahora 2019 2020 paola valdeón lemus y miquel ponce díaz ellos nos ofrecen una espléndida exposición ahora mismo en casa de velásquez bajo el título desprenderse a través de la cual presentan una mirada estimulante sobre nuestros tiempos inciertos habitada por una voluntad de resistencia tanto plástica como humana pero no quiero desvelar mucho más porque tendremos suerte poder escucharles hablar de su proceso de trabajo y de los motivos que les animan así que voy a presentar a los oradores de esta conferencia introductoria a la exposición desprenderse que celebramos en nuestra sede y que se puede visitar hasta el 6 de diciembre entonces me gustaría empezar por la iniciadora del todo blanca soto que es una embajadora del arte contemporáneo son tres décadas dedicadas en cuerpo y alma a apoyar el arte siempre blanca fue apasionada por el descubrimiento de nuevas tendencias tras la creación de su galería en madrid actualmente ubicada en calle de almaden ha traducido su convicción de que es muy importante para el arte español actual actual darse a conocer en toda su originalidad y calidad creó el proyecto aquí y ahora con objetivo recoger los proyectos artísticos más interesantes y innovadores que se están llevando a cabo en territorio nacional español con la complicidad de imáno el marodán creador y pensador crítico interdisciplinar sus proyectos han sido expuestos en galerías internacionales de europa correa del sur argentina e estados unidos forman parte además de importantes ferias internacionales de arte contemporáneo así como de las colecciones de museos de instituciones públicas y privadas también imán o el marodán creó la plataforma el arte independiente y independiente revelador que se concentra en el trabajo crítico relacionado con el arte y el pensamiento contemporáneo aquí es el punto de encuentro con la casa de velázquez en colaboración es una colaboración que nació en 2017 con vocación contribuir concretamente al desarrollo de intercambios artísticos entre francia y españa y crear una fértil encrucijada al servicio de la investigación de la creación del pensamiento fundamentando la difusión artística así esta edición de aquí y ahora permitió en el último el pasado diciembre a catarsina 10 y leticia martínez pérez artistas miembros de la sección artística de la casa de velázquez de presentar por primera vez su trabajo en madrid a través de un conjunto representativo de la joven escena artística española reunido en la galería blanca soto y a través de la exposición desprenderse ahora en la galería de la casa de velázquez relatamos el encuentro artístico entre paola valdeón limus y miquel ponte díaz es realmente la participación en allá aquí y ahora que permitió iniciar una nueva propuesta artística y esperamos mucho que muchos de vosotros podrán descubrir la podrán descubrir en vivo entonces voy a decir unas palabras más sobre los artistas pero os invito ya si queréis a dar como un unos comentarios por la plataforma de facebook porque lo que queremos sería que este encuentro sea un encuentro es decir que cada uno que nos escucha esta noche pues puede comentar puede pedir cosas preguntas no sé exprimarse y yo a lo largo de esta hora que vamos a pasar juntos voy a anotar las preguntas y luego en la segunda parte del intercambio pues podemos también voy a hacer como una una transcripción de estas preguntas y así lo podemos compartir realmente con todos entonces paola valdeón limus nació en villafranca de los barros estudió bellas artes en la universidad de salamanca y el máster de investigación en arte y creación de la universidad complutense de madrid recientemente ha sido premiada y becada en premio nacional feria martes 2020 y su obra se incluye en las colecciones de centro ni meyer de la fundación banco sabadell y de la fundación antonio gala entre otras y miquel ponce días él nació en valencia ha estudiado el grado de bellas artes y el máster de producción artística ambos en la universidad politécnica de valencia ha participado en diversas exposiciones colectivas ha sido seleccionado en diversos premios de pintura a nivel nacional entre ellos el premio talento artístico acf en madrid y recientemente ha realizado la residencia de creación e investigación artística del museo de la universidad de ahí de alicante pues sin más voy a dejar la palabra a blanca soto para abrir la conferencia y espero que todos lo vas a pasar muy bien muchas gracias a todos blanca estudio muchas gracias fabián voy a intentar ser breve quiero explicar lo que es el proyecto aquí y ahora creo que es lo que me corresponde hacer como galerista donde se realiza esta este evento desde hace este año será la novena edición lo que estamos viendo lo que vamos a poder ver hasta el día 6 de diciembre desprenderse es la exposición realizada por los dos artistas seleccionados en esta edición de aquí y ahora ya como os ha dicho fabián sabéis que hasta el 6 de diciembre podéis pasar a verla físicamente en la casa de velázquez aquí y ahora es un proyecto de arte y pensamiento que trata de difundir el trabajo de distintos creadores que están trabajando en este momento y tiempo y en este contexto social actual en el aquí y ahora es un proyecto que nace hace nueve años ahora hemos realizado cada año en el mes de noviembre y diciembre una edición la creación contemporánea para nosotros es un laboratorio que contribuye y a construir junto con la ciencia y la filosofía y la filosofía no solamente con el arte y es lo que estamos planteando desde el inicio de aquí y ahora para ello nos proponemos utilizar canales y formatos habituales tanto públicos como institucionales dando la oportunidad de exponer en una galería de arte que en este caso y puesto que es nuestra idea y nuestro proyecto es la galería blanca soto la galería que represento al mismo tiempo que exploramos y utilizamos canales nuevos de difusión como las redes sociales y la plataforma independiente AIRE creada por el diseñador de este proyecto que es Immanuel Marrodán el evento se centra principalmente en la difusión en ese entorno de la red utilizando las plataformas de difusión cultural específicas como os he dicho y para ello realizamos una publicación en la galería después de cada exposición con textos de cada artista es un trabajo bastante complicado porque realizamos un catálogo a partir de la exposición bastante denso tirando del hilo de lo que ha sido la producción artística y dentro del leitmotiv que cada año se plantea para la exposición nos proponemos incentivar e impulsar la diversidad y amplitud de canales nuevos donde el arte puede interactuar en otros contextos sociales dando lugar a una mayor diversidad y amplitud de difusión y desarrollo del pensamiento contemporáneo actual la exposición Desprenderse es una continuación del proyecto aquí y ahora del año 2019-2020 cuyo origen se encuentra en la colaboración entre la plataforma independiente AIRE y Immanuel Marrodán y la Galería Blanca Soto es gracias a la colaboración de la Casa de Velázquez una institución pública francesa dependiente del Ministerio Francés de Educación que ha sido posible organizar este evento expositivo con dos creadores que han participado en la presente edición de aquí y ahora titulada Reexistir ese fue el leitmotiv de este año 2019-2020 expuesta y promovida en la Galería Blanca Soto muchas gracias por esta colaboración a este organismo donde estamos encantados de exponer la obra de Miquel Ponce y Paula Valdeón creo que con esto he explicado un poquito lo que es aquí y ahora aquí y ahora es un proyecto complicado porque el lanzamiento es un lanzamiento genérico y no tiene ningún límite y a partir de ahí hacemos una selección de todas las personas que se presentan suelen ser entre doscientas y pico y trescientas una vez seleccionado se realiza la exposición en la galería a partir de ahí hay una selección para realizar esta exposición en la Casa de Velázquez pero también realizamos un catálogo estas son digamos las ah bueno y me falta la última opción que se da al artista que participa que es el poder hacer una exposición individual en la galería también creo que con esto he presentado lo que es aquí y ahora no me quiero extender más y le doy la palabra a Immanuel Marrola Hola, buenas, buenas noches buenas noches Blanca, Fabián, Paula, Miquel bueno comentaros nada, yo muy breve comentaros de que al final el proyecto aquí y ahora es un ejemplo de una conceptualización donde principalmente no tiene límite de edad es una convocatoria abierta que no tiene límite de edad y que está fundamentalmente orientada pues en presentar un poco qué es lo que se realiza en la actualidad dentro del campo de la creación, dentro del campo de la creación contemporánea es decir, cómo influye el contexto social y el contexto político, económico en el propio proceso creativo de cada autor es un ejemplo aquí y ahora de cómo un proyecto transversal con cierta visión política y crítica que intenta revisionar lo que son los conceptos del arte actual y de la creación contemporánea es un ejemplo de cómo puede subsistir y convivir con otras instituciones públicas y privadas como es en este caso, pues bueno, el proyecto se hace gracias a la iniciativa y de la Galería Blanca Soto que bueno, pues que cede su espacio expositivo también para dar una oportunidad a los creadores a mostrar su trabajo en una dimensión, digamos, en un marco, digamos, profesional para dar una máxima difusión a su proyecto o procesos de trabajo y luego también buscábamos, pues eso, una interactuación con otros programas otras instituciones públicas, que aquí entraría lo que es la colaboración con la Casa Velázquez con la Casa Velázquez se ha hecho una colaboración se hizo una visita en los talleres de la Casa Velázquez de los becados que estaban, para ver sus trabajos también y también para dar esa oportunidad de difusión de sus trabajos en un marco, digamos, profesional pero bueno, al final, quizás lo más importante del proyecto es que no se selecciona una obra en sí misma sino que lo que siempre se mira es sí, sí, se pide que la gente presente una o dos obras pero se mira y se valora el contexto general del proyecto de investigación de cada creador o creadora o autor y eso es lo más importante, lo que más se valora y luego también se intenta dar la voz es decir, bueno, pues sí, hay un... bueno, en mi caso no me gusta la palabra curator ni tampoco comisario porque yo mismo soy un creador un autor, un investigador y entonces, bueno, pues hay una coordinación mínima que es lo que hemos hecho, pues, tanto la Casa Velázquez como Blanca Souto, como yo y lo que se intenta es dar sobre todo una voz, recuperar la voz de las personas que realmente generan y crean su trabajo y además lo conocen de primera línea mucho mejor, pues, que evidentemente nosotros, ¿no? o sea, que nosotros podemos ver, pues, eso unas ciertas líneas y tal pero lo importante es devolver el protagonismo a la creación y a los propios autores entonces, bueno, también, claro la idea es que dentro de este contexto profesional ver e intentar fomentar una posición crítica con el propio contexto pero luego también al mismo tiempo proponer y evidenciar que la creación contemporánea tiene distintos usos y utilidades muy específicas y que se desarrollan esos usos y esas utilidades y aplicaciones realmente se desarrollan en los distintos campos pues de, pues, bueno o sea, tanto desde la estructura pues social, política, antropológica económica y cómo realmente, aparentemente se vincula el arte contemporáneo la creación contemporánea no a un proceso de investigación sino a un proceso que intenta, digamos evidenciar un proceso una línea de mercado es decir, muchas veces se vincula el arte al mercado y se vincula la importancia de la línea de investigación y de conocimiento a si el autor es más conocido o si su obra es más de, de alguna manera vale más cuesta más en el mercado o sea, es decir esas cosas creo que hay que empezar a plantearse que, bueno pues es una el mercado es un el mercado dentro del arte es necesario porque los creadores tienen que tienen que sobrevivir tenemos que sobrevivir evidentemente pero luego hay toda una especulación que, bueno pues, bueno es una especulación que, que, que es un mercado o sea, que es un que es un espacio en realidad independiente y autónomo casi de lo que verdaderamente es la esencia y el plano de investigación de los propios autores ¿no? que al final pues aquí y ahora los propios autores tienen un un posicionamiento crítico transversal desde su propia experiencia eh vivencial ¿no? es decir viviendo una serie de experiencias que aparentemente pues son experiencias personales pero que influyen en su trabajo y también pues eso unas experiencias en un contexto histórico determinado ¿no? pues en este caso por ejemplo pues nos está influenciando claramente pues estamos haciendo esta inauguración online nos influye claramente pues el el problema en el que estamos ¿no? sobre la sobre el virus y la pandemia ¿no? entonces bueno yo creo que lo mejor es pues bueno daros a vosotros la voz que habéis hecho una publicación y un vídeo y que se pueda ver vuestro trabajo y bueno al final estamos aquí para eso que es lo que es lo más importante así que os felicito porque bueno desde mi punto de vista ha quedado muy bien y bueno pues saber qué es lo que nos contéis vosotros pues muchas gracias Immanuel entonces Paula o Miquel ¿quién quiere empezar? o queréis tal vez presentar el concepto de la exposición darnos algunos también algunas precisiones sobre la elección del título ¿cómo queréis empezar? No me importa no me importa empezar vale sí sí parece bueno pues nada en primer lugar estoy súper contenta por también el resultado y quería agradeceros a Blanca a Immanuel a Fabián y a todo el equipo de atrás como Luma y todos los que nos han ayudado tantísimos a que esto pues esté pasando ahora a ver en cuanto al contexto de la exposición que y el título eh lo decimos coger esta palabra de desprenderse porque nos dimos cuenta que era como parte de de Milo que podía pegar la oportunidad del proyecto de la mejor forma ¿no? eh entonces bueno como ambas obras hablan de la parte matérica que también se recoge en la ciudad pues creemos que bueno que tal y como se muestra en el texto que está disponible para todas las personas que quieren leer pues se aclara bastante entonces eh bueno luego Miquel también dirá algunas palabras sobre bueno puedo hablar un poquito bueno nada me presento bueno buenas noches a todos gracias por bueno por vuestras palabras y nada complementando un poco lo que decía Paula que hemos hecho una publicación eh con textos de cada uno también hay un texto introductorio de Imanol explicando un poco el proyecto hay un texto conjunto entre los dos explicando un poco de donde surge esta palabra de desprenderse ¿no? como título que es como explicaba Paula era un poco la el vínculo entre los dos trabajos y también un poco el vínculo con con a lo mejor momentos o sea con una relación más personal de cada uno ¿no? pero bueno están un poco explicados en el catálogo que ahora enseñaremos un poco con nuestro trabajo y no sé si quieres que lo ponga ya o y vamos a explicando ¿quieres compartirlo tú o lo comparto yo? eh si quieres primero hablar tú sobre tu obra ¿están? bueno, están en el luego vale, lo que quieras están al revés ¿lo y yo? pues ¿quieres seguir yo o si quieres seguir tú? empieza tú porque creo que está primero tu tu parte no sé si quieres hablar sobre el texto te lo pongo ¿vale? me imagino que sería bien compartir ya la publicación así que la gente puede también ahora que hemos dando esta introducción encarnar un poco su trabajo ¿no? a ver ¿la comparto yo Miquel? si voy a hablar yo lo que quieras si mejor si te aclaras mejor sí ¿te parece? vale vale si la tienes por ahí sí sí, sí vale pues esperamos ahí va bueno pues en relación al título también yo lo que quiero hacer también es hablar un poco para que nos conozcáis mejor a cada uno ¿no? para que conozcáis mejor de lo que hablamos porque siempre se conoce muy poco del artista con los pequeños statements que se que se comparten por ahí pues yo lo que quiero hacer también es que en medida de lo posible tampoco mucho tiempo pues voy a intentar que se conozca un poco más de mí y de lo que tiene de la relación que existe en este caso con este proyecto de de desprenderse aquí tengo el patálogo vale 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 bueno esto es un texto que podéis leer que lo hemos hecho entre los dos vale y que que bueno que pone en contexto un poco la situación a ver mi trabajo viene también de una especie de de desprendimiento como quien dice sobre sobre un lugar propio ¿no? como que yo he sido siempre una persona que no he encontrado un lugar que no pertenezco a ningún lugar concreto y bueno en todos mis proyectos de la calle no se me ve y estoy como parten de de la calle ¿no? lo que he traído a a la exposición de la casa Velázquez forma parte de dos proyectos pero que tienen que ver ambos con el con el inconsciente con el inconsciente en este caso arquitectónico entonces uno de los proyectos se llama Anconces que es un inconsciente en el que bueno pues esta obra está presente y es importante la imagen que yo he puesto aquí en el acompañando mi texto porque yo parto de esa de ese escombro ¿no? de de todo lo que tiene que ver con con la decoración y con el y con los diseños que nos encontramos a pie de calle es a partir de lo que de lo que yo empiezo a trabajar entonces aquí he puesto esta imagen porque me resulta súper me transmite una sensibilidad y una sensibilidad como muy muy impactante todo lo que tiene que ver con la construcción también de esa de esos motivos arquitectónicos de esos motivos decorativos dentro de la arquitectura entonces yo parto de de la idea de escombro de la idea de ese desprendimiento de parte de la privacidad de de los hogares para crear mis obras aquí en la siguiente imagen he puesto la referencia en la que me baso para crear este tipo de obra que son azulejos aparte de los que recojo en los escombros de los que veo por la ciudad entonces el hecho de de la pintura el hecho del diseño el propio blanco del encalado de las paredes como que me sirvió para este proyecto para la realización de las piezas yo quiero también estas obras por ejemplo forman parte del proyecto que se llama Angonces que es sobre este inconsciente arquitectónico que encontramos en la ciudad y que yo trato de de transmitir ¿no? al público ¿no? que una vez se haya visto mi obra nos percateamos de lo que antes no nos percataban y admirar esa parte sensible afectiva de un material que por un que en algunos casos ha sido más relegado al olvido porque lo encontramos en forma de escombro o lo encontramos en forma de 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 basura y por otra parte todo lo que tiene que ver con con los detalles más aislados ¿no? de esta decoración ¿vale? quería hablar de la otra parte del proyecto de de las obras son las de un proyecto que se llamaba La mirada implica un tacto inconsciente y va cerca de de acariciar con la mirada esa parte sensible del material como en este caso esta pieza es exactamente un saco de rafia de una escombre que bueno probé varios para hacer esta pieza para intentar sacar esa parte afectiva de la que estoy hablando ¿no? me basé mucho en el libro para esta exposición y el título en Juan y Payasmar en el libro de los ojos de la piel la arquitectura de los sentidos para para hablar de este de esta de esta idea ¿no? de sensibilidad ¿vale? y estas piezas que estoy aquí estas forman parte de de otro fenómeno que nos encontramos en la ciudad que son las capas arqueológicas y fue una un descubrimiento que me descubrió bueno un comisario al que le tengo mucho cariño que es Juan Francisco Rueda y él me hablando sobre mi proyecto terminamos hablando de estos fenómenos que son las arqueológicas que hablan de de las edades que tiene un edificio y se pueden ver en muchas fachadas el rastro ¿no? el resto de de los diferentes patrones que se que han formado parte de esa de esa casa y de partir de esa casa igual a la edad entonces esta pieza y esta que están que se ve que tienen aquí unos agujeros en principio formaban parte de una pieza en la que aparecían tres tres juntas y hablan de tres patrones que representan un motivo vegetal que en este caso es una flor pero de diferentes edades entonces yo les hice estos agujeritos para que a través de una tela pudiera hacer la otra y hacía referencia simbólica a este a esas tres diferentes edades de un mismo patrón pero con un diseño distinto vale a mí me gustaría o sea yo defino voy a quitar esto vale para que se me vea porque ya no si yo veo como antes en mi trabajo lo veo si hubiese que traducir las piezas con algún tipo de texto yo hago unos ejercicios de escritura muchas veces y hice una pequeña publicación acerca de este encuentro con este material doméstico que a mí me transmite cierta sensibilidad y es lo que trato de abordar en estos dos proyectos que están dentro de la exposición y me gustaría porque creo que es una parte muy importante de mi trabajo esta parte arqueológica para mí los patrones o los colores que luego utilizan las piezas que encuentro en la ciudad me transmiten una idea una sensación una adolescencia por así decirlo y y las traduzco pues en una especie de escrito subconscientes inconscientes surrealistas un poco automáticos que no tienen mucho sentido pero en realidad sí es una parte importante de mi proyecto y si hubiese que traducir una obra una de mis obras como he dicho antes en palabras serían serían bueno de unas palabras de este tipo luego voy a leer uno de estos micro relatos que no tienen sentido pero que realmente sí pero para que entendáis un poco todos los estratos que tiene cada una de mis piezas y de ese inconsciente del que hablo que en realidad están cargados son como altos contenedores en este caso bueno en este caso del libro parte de estos escombros y este relato es en relación a este patrón a un patrón a un azulejo a un encuentro con un cacho de azulejo verde color rosa vale sería así la finca de zamora y el chinche de mérida o el chinche con tiza yeso blanco frotado contra el rojo acera de las peñitas elena elena se quemó la rodilla pero no jugando al chinche jugando a la oscuridad y a las farolas este era el bar y nunca ha estado pero había pegatinas o tatuajes de los chicles decorando las baldosas que estaban también en una calle de lavapié y en la misilla en la que también está la imagen de elena y su heridas de la asfalto esos eran los 06220 pero los 2805 de lavapiés eran más tristes no como la finca de 49018 que era divertida azulejos divertidos desactivadores de alarmas mirta de muebles con polvo y canales de abejas con huellas parecidas a las de gallopito pero eran de alzira y de su código postal y de su infancia que parecía rosa vale y los números que he dicho en este texto pertenecen a códigos postales distintos en los que ha estado presente y yo he encontrado el patrón decorativo entonces es como un juego entonces es lo que a mí me transmite en un primer momento el encuentro con este material en este caso el material es este este azulejo y bueno creo que bueno que ya que ya corto no sé si bueno me dejo muchas cosas pero me gustaba me apetecía hablar un poco más de esta parte para que se entendiese el contexto lo que nos jure también a Miquel y a mí y un poquito más de lo que es el proyecto y las obras que forman parte de la exposición en la Casa de Lasca así que nada dejo un paso a Miquel y muchas gracias por escucharnos nada yo comento que también si queréis hacerle preguntas a Paula en el Facebook es que no sé por dónde me pueden hacer las preguntas luego al final Fabián creo que las va a leer ¿no? vale pues nada bueno a mí también me podéis hacer preguntas por supuesto nada voy a comentar un poco mi trabajo y un poco el texto a ver voy a compartir pantalla y vamos vale vale ya se ve ¿no? bueno bueno pues a ver yo he titulado digamos que con la idea de desprenderse a mí lo que me lo que más me vincula a esa palabra es un poco la idea de resto porque venía trabajando con ese concepto sobre todo como los dos o tres últimos años probablemente desde distintas perspectivas un poco desde desde lo urbano luego también un poco desde la naturaleza y en este caso en el contexto de esta exposición yo lo relaciono sobre todo con el tema del estudio como un punto donde se encuentra relacionada toda la obra que se puede ver en esta exposición entonces bueno aquí en el texto no lo voy a leer ni nada pero sí que comentar un poco los conceptos con los que trabajo está como muy presente en todas las obras una idea como de vaciamiento como la idea del vacío que me parece también muy chula en relación con la obra de Paula y con la idea de desprenderse esa idea de quitar capas a la pintura o en mi caso también a la imagen y luego también con la cuestión de lo material como el desprendimiento siempre tiene como algo que pesa que cae como que se como que se choca contra algo entonces en el caso de la pintura a mí me remite mucho a los materiales y a ese hacer ese probar y ese erosionar la pintura entonces bueno aquí en el texto creo que hay una cita de Rayman que me parece interesante la voy a leer dice no estoy pintando una imagen de nada y bueno en realidad lo dice como hablando sobre la idea de pintar pintura o de hacer pintura que habla sobre la propia pintura y bueno es algo que me interesa también porque ya venía trabajando sobre esas ideas recientemente entonces a ver voy a pasar vale aquí a otra cita pero bueno esa ya la dejo para para que la leáis vosotros entonces bueno las obras que hay en la expo como que recogen desde septiembre de 2019 hasta no sé hasta la cuarentena incluso entonces es también interesante ver como hay un proceso y una evolución en cada obra y bueno como comentaba antes aquí esta es una de las fotos de referencia aunque en realidad tampoco es una foto que utilice como punto de partida pero sí que son como estímulos que me interesan y que voy recogiendo ya sea de la ciudad o de la naturaleza o bueno en este caso como comentaré un poco más en relación con el estudio y con el espacio de trabajo y bueno esto ya son las fotos de la expo y bueno en principio estas primeras piezas realmente el orden cronológico creo que es inverso al recorrido de la expo entonces nada más se entra a la exposición realmente están las bueno las últimas piezas más o menos luego la tercera pared creo que también son las de las que están hechas durante la cuarentena pero al fondo del todo son las primeras digamos entonces bueno estas son como pruebas ensayos de restos que recojo en el estudio y que de alguna manera intento seleccionar es un trabajo más bien de selección o de de decidir cómo presentar ese resto más que el hecho de pintarlo o de generarlo porque son telas retales que voy voy encontrando que intento recuperar con esa idea de de factor del tiempo de cómo se ha generado esa pintura que muchas veces ni siquiera yo lo sé y bueno esta es la misma la misma pared que son está compuesta por horas pequeñitas y luego esta esta de la izquierda en este caso sí que es sí que es más reciente pero bueno sigue con la misma idea de recuperar esos restos de otros trabajos de otros materiales que digamos que le intento dar una segunda una segunda vida o una segunda lectura y que muchas veces es más esa idea de seleccionar el resto o de marcarlo digamos de ponerlo sobre ese sobre ese formato que sobre el hecho de de pintar una imagen porque muchas veces me pregunto cómo cómo genera una imagen y en realidad en estos casos casi muchas veces ya viene dada o te la encuentras así o simplemente decides hacerle algo muy puntual y ya te funciona y esta creo que es la pieza más antigua de bueno más antigua creo que es de agosto septiembre de 2019 y en este caso sí que hay como una relación más clara o sea más probablemente con urbano en el cuadro de la izquierda como sí que hay una serie de referencias con las palabras o las letras erosionadas o con el spray que puede relacionarse con el graffiti o con ese tipo de cosas o registros que se pueden encontrar en el espacio urbano y por otro lado está como ese espacio pictórico que es el formato cuadro y que viene determinado y que es un poco como el juego con lo pictórico en lo en lo bidimensional y luego con un formato más con lo que es la representación de otro espacio es como esa dualidad y me parece interesante que de hecho es un poco donde di el paso a lo mejor a dejar de lado el espacio urbano y a centrar más en el espacio pictórico o por el estudio también y bueno y esta es esta de la derecha es también tiene relación con la anterior porque al final el proceso es parecido que bueno tampoco voy a entrar en mucho detalle técnico pero es como una idea además de jugar con la pintura y de manipularla jugar con o sea configurar una imagen a partir de la manipulación de la pintura entonces es un proceso de pintar sobre un plástico y manipularlo para configurar como este tipo de desprendimiento aunque valga la redundancia no viene de aquí el título pero bueno está relacionado y entonces toda la serie de esta y luego esta de aquí a la izquierda tiene que ver con esa idea de generar una imagen o pintarla pero sin con el proceso de por medio sin saber cómo va a ser esa imagen simplemente a lo mejor con unas pautas con una especie de idea de trabajar sobre la pintura físicamente de una manera táctil y ir manipulándola ir configurando una serie de capas y también ir restando ir quitando capas o sea acumular y luego quitar un poco así entonces son todas las pinturas estas tienen mucho con esa tienen que ver mucho con la idea de dejar la tela cruda y como con poco como muy directa muy cruda y muy que no o sea no parece que haya mucho trabajo en algunas o como que sea algo azaroso incluso o casual que puede ser pero pero otras sí que tienen como un planteamiento muy muy más elaborado por ejemplo en el caso este anterior que sí que está pensada y está no sé se plantea así desde el inicio pero detrás que como esta que a lo mejor es viene a ser como las del principio que es algo que te encuentras y que simplemente decides hacerle cuatro manchas o cuatro cosas y ya está entonces es un poco integrar esos dos procesos en uno mismo y nada creo que esta es la última obra del catálogo y y bueno tiene tiene más relación con las que con las últimas obras que he hecho que es con esa idea de pegar telas y combinarlas con distintos distintas calidades y distintos registros en este caso la tela de la izquierda es como creo que estaba trabajándola por el otro lado y me di cuenta que me interesaba más por detrás y decidí combinarla con otra que también me pasaba lo mismo y que me parecía más interesante también y bueno creo que creo que ya está luego bueno la publicación sigue y nada os recomiendo que le echéis un ojo y voy a quitar esto ya pues muchas gracias a vosotros dos para darnos tanto a saber de sus procesos de trabajo y de lo que les animan bueno temáticamente me gustaría para abordar la tercera parte de esta conferencia hablar más con Imanol tal vez y hacer como así un poco la gira con lo que decíamos antes es decir que también esta propuesta nos da a detener la mirada como lo habéis escrito en este texto maravilloso que habéis escrito vosotros dos Paola y Miquel porque también pues se ve se nota de manera muy clara que cada uno tiene su identidad muy fuerte pero también tenéis en común esta necesidad de también pues parar un poco y dar a ver cosas y un análisis y unos sentimientos sobre ahora mismo sobre el hecho tal vez que todo va demasiado rápido todo va demasiado en el sentido de la producción y entonces tal vez podemos charlar un poco con Imanol de esto que es lo que también nos ha impactado para pensar la unión de vuestro trabajo ¿no? Imanol no se oye ah no tenemos más sonido Imanol que lo escriba a ver y yo veo que no sé si me veis pero yo no me estoy viendo no te vemos pero debe ser de la cámara no lo sé porque no hemos hecho nada bueno vamos a esperar a ver ponte la luz en la galería blanca tengo muchísima luz yo creo que ya podría ¿sabes lo que creo? que ha bajado tanto el nivel de batería que igual es por eso lo voy a enchufar puede ser por eso sí lo voy a enchufar enchufarlo sí pues tal vez hasta que recogemos el sonido con Imanol no sé si Paula Miquel queréis un poco empezar sobre este tema sí a mí me pareció interesante eso que has dicho de lo del de tener la mirada de hecho no he hablado de eso pero mi proceso de trabajo se me ha involucrado mucho y le dio mucha importancia a la artesanía a lo artesanal como una forma de arraigamiento ¿no? de de todos los los patrones en este caso que yo de los que yo me sirvo son son diseños que se han producido de forma masiva que se han comercializado de forma masiva por diferentes puntos del país en este caso entonces esa repetición y esa producción tan poco artesanal ¿no? es lo que es lo que yo pretendo ¿no? de tener y parar a pensar ¿no? que Jolín que se en la memoria que contiene todas estas cosas banales por así decirlo una idea con una idea preconcebida entonces el hecho de traducirlos a través de una forma como ese mantra ¿no? de repetición y de un movimiento como obsesivo y artesanal y repetitivo es lo que la forma en la que yo trato de arraigarme ¿no? de pararse y de involucrar a las personas al público a que también lo haga y creo que que bueno que que está muy dentro de de la palabra que dio pie a a que yo me presentase a esta convocatoria de reexistir ¿no? que tiene mucho tiene mucho que ver eso responde a una pregunta por parte de alguien del público que que nos pregunta si esta cosa de este tema fue algo que al final ha llegado a hacer la expo es decir que es más la convocatoria y ya el tema propuesto por aquí y ahora de este año que ya ha dejado como hilos posibles pero cada uno se ha se ha pues se ha puesto en ello con su por su manera ¿quieres añadir algo Miquel? bueno a ver sobre lo que comentabas tú antes de la idea de detenerse me parece curioso porque no sé si en el texto creo que menciona la cuestión de detener la mirada o algo así y me parece interesante porque muchos de los trabajos o de las obras que tengo en la expo tienen como esa idea de no sé de vaciar o de detener la imagen en algo que es confuso que puede ser como contrario a lo que queremos todos que es consumir y consumir y consumir y muchas veces es la idea contraria a la que me interesa la de frustrar ese consumo entonces no sé creo que ahí hay una es por donde más me toca a mí eso que comentabas y nada alguna pregunta más y Manuel ¿está con nosotros o no? no yo he visto que alguien ha comentado yo sí estoy pero invisible tal vez tú Blanca quieres añadir algo sobre este tema ¿no? bueno yo creo que para mí todo esto son son trabajos de investigación que surgen de la inteligencia creativa y y estas son las relaciones y las aplicaciones y los usos que podemos darle en este contexto y en este ámbito social y político y económico actual entonces para mí ellos dos son una parte de esta de esta exposición última que han podido experimentar y expresar de una manera más amplia a partir de esta exposición todo lo que nosotros habíamos visualizado de ellos antes cuando los antes de suceder cuando los seleccionamos ¿no? entonces bueno es muy importante para para nosotros el hacer este trabajo de selección que puede resultar que puede resultar hasta terío porque lo hacemos entre dos personas y luego poder disfrutar de tirar de ese hilo como hemos podido tirar en el caso de Paula y de Miquel y poder tener una exposición exproceso para ellos para su trabajo donde realmente se pueda visualizar esa investigación y esa inteligencia creativa o esa intelectualidad del asunto en concreto del que trata cada cual si os propone poner lanzar el video que hemos realizado con Eleonor aquí en casa de Velázquez y tal vez así podemos ver más de las obras acercarnos un poco más y podemos seguir hablando sobre las imágenes de la expo y a ver si recuperamos a Imanol porque seguro que en este tema tendrán muchas cosas que decir y nos interesaría mucho que compartir con Eleon sobre esto a ver si Damia puede lanzar el video si ya está si en Facebook creo que sí que se ve en pequeño en pequeño si se puede poner ahí está porque no no si Gracias. 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 Ya nos han educado, la red nos ha educado a todo lo que dure más de cinco segundos, no lo leemos o no lo vemos. Entonces, claro, la idea de vuestro proyecto y la idea de la pintura recupera esa medida de tiempo y esa escala de tiempo y ese proceso de recuperación recupera también indirectamente esa idea de reciclaje. Y luego también, pues para mí indirectamente, pues sí, es un discurso muy industrial de alguna manera, ¿no? Es decir, o que explora una arqueología de la industrialización, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo se intuye como una vuelta orgánica hacia lo natural, ¿no? Hacia una vuelta, una manera de volver a repensar los espacios tecnológicos y los recursos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas lecturas, la verdad, o sea, y sobre todo jugar la baza de apostar por la pintura precisamente hoy, o sea, es interesante, ¿no? Y yo creo que, bueno, el mix que habéis hecho los dos, o sea, ese, o sea, esa exposición de vuestras dos propuestas, pues creo que, bueno, pues que está muy bien, vamos, muy acertado. Y en el espacio ha quedado muy bien, ¿no? Bueno, además en ese entorno de la Casa Velázquez, yo creo que ha quedado muy acertado. Y bueno, claro, en todo esto de alguna manera indirectamente, claro, pues hay un pensamiento de uso, de utilidad, ¿no? De utilidad de pensamiento, es decir, porque al final las cosas yo creo que las cosas, si se pueden cambiar de alguna manera, creo que se pueden cambiar desde los pequeños actos individuales, o sea, desde la propia conciencia individual y dentro de nuestra propia cotidianidad, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas, es decir, todos los grandes proyectos y todos los grandes cambios se generan a través de pequeños, de muchas pequeñas cosas y se generan a través de, pues eso, de muchos cambios y concienciaciones, ¿no? Es decir, yo creo que nos toca de manera individual repensarlo todo y luego ponerlo en común en un colectivo, ¿no? En un pensamiento colectivo. Sí, sí. Sí, muchas gracias, Immanuel. La verdad es que sí que tenemos cada uno muchas cosas que aportar y me parece que son palabras como muy positivas, tal vez, para pensar, terminar un poco esta charla, porque ya estamos con más de una hora. Tal vez, pues, lo que puedo decir, no hay muchas preguntas por el chat, sino muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Fabián. ¿Sí? Fabián. Yo quería responder a Alicia Dier, que cree que no se puede visitar la exposición, decirle que sí, que se puede visitar físicamente, que se puede acercar a la casa de Velázquez. Sí, todos los días. Sí, gracias, Blanca. Tenemos que decirle de nuevo, porque sí que está abierta todos los días, de las 10 hasta las 19, salvo festivos. Todos los días en casa de Velázquez, calle de Paul Guinard. Es en la ciudad universitaria, cerca de la exam, la escuela de arquitectura y del museo de traje, para ubicar un poco más. Y sería un placer recibir a la gente que quiere visitar la exposición de manera directa, individual o con más informaciones que podemos proporcionar. También hay un sistema de QR code en la entrada para que las personas que vienen puedan cargar material intelectual de presentación de la exposición, informaciones sobre los artistas, sobre los programas que llevamos, galería, casa de Velázquez. Entonces, pues, entonces, espero que van a venir mucha gente. Tenemos esta necesidad de hacer un aforo limitado, es decir, que se puede ver ocho personas cada vez, pero pienso que no habrá problema. Bueno, yo también insisto en esto que estáis comentando, es decir, yo creo que es muy importante el hacer ese pequeño esfuerzo de presenciar el proyecto expositivo y poder ver el trabajo. Es decir, creo que es algo muy importante. Sí que es muy interesante a nivel mediático y de difusión la publicación que se ha hecho y el vídeo, pero la idea de caminar y de ver el espacio, es decir, vivir el espacio y de alguna manera es experienciar en directo un proceso creativo y una instalación que no se puede percibir con todos los sentidos desde otras plataformas digitales y online. O sea, le recomendamos encarecidamente que la exposición se vaya a ver porque creemos que es una exposición que está realmente muy bien. Vamos, muy contentos. Sí, estamos aún orgullosos de hacerlo en este momento y quiero realmente agradecer a todos para su involucración total y particularmente a los dos artistas, Paula y Miquel, que han sido estupendos que han sido estupendos a todos los momentos porque ya también hemos necesitado mucha paciencia porque todo esto fue planeado a la primavera previa anterior y entonces había que... Pero las cosas se han maturado aún en este tiempo, entonces quedamos con mucha positividad y agradezco a todos, espero que toda esta propuesta digital ha sido interesante. Y no sé si queréis terminar, Paula y Miquel, con una última palabra. Yo lo mismo que dice Manuel, que los que podáis, si estéis por Madrid, os acerquéis a verla, porque luego la gente se la pide. Y bueno, eso. Y nada, le gana mucho en persona también, el tamaño de las piezas, el espacio, también el espacio de la Casa Velázquez, que no lo habéis visto, pues es maravilloso. Y nada, eso, que además la pintura se tiene que ver en persona, por supuesto. Sí, sí. Nada, es lo mismo que todo el mundo que esté en Madrid, es a verla. Yo estoy aquí porque si alguien quiere, como ha dicho Blanca también, organizar algunas visitas. Pues si este no recuerdo bien, pues ya sabéis, yo siempre, si puedo hacer visitas guiadas también, también os acompañaré. La verdad es que merece la pena y como dice Miguel, la pintura hay que verla, hay que tocarla con la mirada. Aunque bueno, a veces se puede tocar también. Y nada, y espero que le guste mucho al público que vaya, porque bueno, ha sido un proyecto muy bonito, muy largo. Lleva curso, sí. Como recuerdo todas las conversaciones que tuvimos en la cuarentena, en la cuarentena, con el miedo de no poder salir al estudio. Yo, bueno, la verdad es que a lo tonto nos ha unido esta exposición a todos. O sea, siempre hay como una parte buena, ¿no?, de lo malo. Y esto ha sido eso, la verdad. Ha sido como una residencia online. Y muy contenta con todo, la verdad. Así que, bueno, un placer y gracias. Muchas gracias y buena tarde, buena noche a todos. Buenas noches, gracias. Hasta pronto en Casa de Velázquez. Chao. Chao, chao. Desde la Galería Blanca Soto. Chao. 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 Gracias.